El objetivo del plan es llegar en este año a los 250 puntos sitios cubiertos con dispositivos de Wi-Fi. Estamos ya culminando una primera etapa y después avanzar poco a poco en los distintos sitios públicos que nosotros vamos viendo que podemos tener interconectividad. Es muy importante también cubrir la zona de paradas de colectivos para que puedan tener acceso a la información del transporte. Y bueno, estamos en ese trabajo, trabajando contra reloj de acuerdo a las indicaciones del intendente y ya pasamos la etapa de relevamiento. Ya estamos en una etapa de implementación. Tenemos instalado y funcionando 35 de estos nodos de Wi-Fi. Iniciamos la primera etapa que es la zona donde nosotros encontramos una infraestructura de comunicaciones más que cumpla con las especificaciones requeridas. Que es la zona céntrica, la zona de parque central y las principales plazas del centro. Pero poco a poco nos vamos a ir expandiendo a lugares como el parque oeste, el parque este, toda la parte de parque norte. Y en una segunda etapa, que ya estamos haciendo un relevamiento, abarcar el 100% de las sociedades vecinales. Que son lugares de acceso público que el vecino las utiliza y que requieren tener también este servicio disponible. No solamente a nuestros ciudadanos que habitan la ciudad, sino a todos los visitantes que cada día son más.